Ahí es donde dices, pues cómo no, les sorprende que yo esté con Uchi como sin nada. ¿Sabes? Pero volvemos a lo mismo, no entiendo cómo la gente no puede ver a los que trabajan, seas quien seas, o sea, trabajes en una casa, trabajes en una oficina, o sea, no entiendo como para qué hacer menos si al final todos somos iguales. O sea, esa es la parte que yo... Pero en México siempre existe. Toda la verdad sobre la niñera de Andrés Guardado, ¿qué debes saber? No creerás la polémica que envuelve al futbolista mexicano de Qatar 2022, Andrés Guardado, su esposa Sandra de la Vega, y a su niñera Luciana Rodríguez. A continuación, te contaremos toda la verdad sobre esta escandalosa noticia. Para los mexicanos, el nombre de Andrés Guardado no es novedad, pues se trata del centrocampista de la selección mexicana, que acaba de representar a su país en el Mundial de Qatar 2022. Aunque además de futbolista, Andrés Guardado es un hombre familiar. Después de casarse con Sandra de la Vega y tener dos hijos, en diferentes noticias se le puede ver como una familia muy unida, que comparte los momentos de gloria del futbolista. Pero no siempre están solos. Su niñera Luciana Rodríguez los ha estado acompañando en varios de sus viajes por todo el mundo. De manera que no es sorpresa que la familia Guardado haya decidido llevarla con ellos al Mundial de Qatar 2022. Sandra de la Vega estaba entusiasmada por mostrarles a sus seguidores cómo estaban viviendo ella y sus hijos el Mundial. Pero lo que para ella era motivo de felicidad, para muchas otras personas significó un motivo de críticas crueles. De la Vega publicó varias fotografías y videos en su cuenta de Instagram junto a su niñera, a quien de cariño llaman Ushi. En ella se les puede ver a todos sonriendo y pasando un rato agradable, también vistiendo la camiseta de la selección mexicana. Sin embargo, las respuestas de los internautas no se hicieron esperar. Algunos de ellos tacharon a Sandra como una persona clasista por haberse llevado a la niñera a cuidar a sus hijos, argumentando que la habían invitado para que siguiera trabajando, no para que se relajara y disfrutara del viaje. Afortunadamente, estos comentarios no fueron los únicos, porque otros internautas felicitaron a Sandra por haber incluido a Ushi en la celebración familiar de ver a Andrés Guardado jugando en un evento tan importante, y que también le estaba permitiendo a la niñera tener nuevas experiencias y conocer un país nuevo. A pesar de que muchas personas quisieron hacer ver todo lo sucedido como algo completamente inaceptable, dando a entender que Sandra de la Vega era una persona clasista e incluso la llamaron racista, parece ser que también han perdido de vista el hecho de que Guardado y su esposa incluyen a Ushi en su vida como una integrante más de la familia. Contrario a lo que los internautas querían lograr arrojando tanto hate, tanto odio a Sandra y su familia, ella misma ha salido a defender a los suyos, pero no para justificarse ni darle la razón a nadie, sino para esclarecer las cosas de la mejor manera posible, es decir, usando el sentido del humor. En su propia cuenta de Instagram escribió, con nuestra Ushi y sin nuestra Ushi, para los que no están de acuerdo que haya venido, junto con dos fotografías de su familia, que estaban justamente con Ushi en una fotografía y sin Ushi en la otra, donde se les puede ver a todos sonriendo de igual manera. Pero para que no quedaran más dudas al respecto de la inclusión de Ushi como miembro familiar de los Guardado, De La Vega compartió también varias historias en Instagram, donde se apreciaba a la niñera jugando con la hija del matrimonio, dejando ver que todos se encontraban tranquilos a pesar de la controversia que se había desatado. De hecho, en uno de los videos se podía apreciar a Sandra bromeando con Ushi, diciéndole que ahora era famosa, para luego reír al respecto. Después de que las noticias y las controversias se habían extendido por todos los medios digitales y redes sociales, Sandra de La Vega quiso dar un mensaje más completo, donde expresaba su sincera opinión acerca de todo lo que estaba pasando. Digo, al final es gente que, como hay gente que lo escribió, también algo bueno, hay gente que lo escribió como algo malo, y pues bueno, como todo en la vida, nosotros sabemos realmente lo que hacemos, lo que no hacemos y no tenemos nada de que arrepentirnos, gracias a Dios. A Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia, yo siempre digo que es el ángel de mi casa, es lo que escribió Sandra de La Vega, para dejar claro la importancia que Ushi tiene en su familia. Tan solo basta con ver esas imágenes, esas publicaciones de Sandra y de Luciana Rodríguez en Instagram, para darse cuenta de la verdad, donde evidentemente se observa cuánto cariño le tiene la familia guardado a Ushi y viceversa. Las sonrisas, las bromas, la complicidad y la cercanía que se ven en los videos de Instagram, esclarecen todas las dudas que puedan surgir de los internautas, y más aún, esclarecen una de las controversias más fuertes que se han hecho, alegando que Sandra de La Vega era una persona clasista y nada que ver. Es muy poco probable que haya clasismo en las imágenes que hemos visto hasta ahora, especialmente porque las palabras que Sandra ha dicho de Ushi, y el comportamiento tan amoroso de la niñera como los hijos del futbolista, nos lo demuestran exactamente, es lo contrario. Esto ha sido todo por hoy en este video, esperamos que les haya gustado, déjenos por favor sus comentarios, opiniones, y no olviden dejarnos un like, y vernos en la próxima. Si nos ven por YouTube, también los invitamos a suscribirse. Gracias.